A ver, sabemos los dos, tú y yo, que lo has intentado, que has tratado de cuidarla, incluso de que vuelvan a salir las flores, pero aquí no ha sido tan fácil. Vamos a ver una guía de cultivo, de cuidado básica de las orquídeas. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Primer vídeo de 2021, que no sé a ti, pero a mí, aquí en Madrid, por si alguien no se ha enterado, nos ha recibido con un temporal de nieve que ha hecho una acumulación de 50 centímetros de nieve. De hecho, si oís ruido, es un tractor que está quitando nieve todavía de las calles. Y este momento nos ha servido mucho para darnos cuenta de todas las plantas, me incluyo, que se nos han muerto en el jardín porque son plantas que las tenemos en interior o se nos mueren porque no son de esta zona y no aguantan eso. Y aquí tenemos un ejemplo, Orquídea phalaenopsis. Esta orquídea es la típica que nos venden en tiendas de plantas o en supermercados y no sabemos un poco qué hacer con ella porque es un poco rara ya como nos lo venden, que es con esta macetita transparente, etcétera, etcétera. Existen orquídeas en España, aunque sean zonas como más tropicales, existen en toda España, de norte a sur, pero no son el mismo tipo de orquídeas, son orquídeas que nacen en tierra. Son orquídeas que son, se dice, rizomas o como tubérculos, como un bulbo, ¿vale? Que tiene debajo de la tierra escondida la vida, digamos, y de repente en un momento del año sale y saca unas flores espectaculares. Y otra curiosidad que os voy a contar es que la vainilla, esa que nos tomamos, en realidad sale de una vaina de una orquídea. O sea, que en realidad las orquídeas están más presentes en nuestra vida de lo que pensamos, pero vamos a ir con el cuidado de esta, que es lo que nos interesa. Primera cosa súper importante a tener en cuenta, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué esta planta me la venden en un vaso de plástico transparente y como con corteza? ¿Por qué? Porque son plantas, ojito, epífitas. ¿Y qué significa epífita? Que no necesitan sustrato, que no necesitan un suelo como cualquier otra planta para nacer. De hecho, si nada más comprarla, la trasplantamos y le ponemos la típica tierra de sustrato universal o algo de eso, se va a pudrir, lo más seguro. ¿Qué hacen las plantas epífitas para vivir? Una semilla va volando por el aire, se pega, por ejemplo, se queda anclada en el hueco. Esto es un tronco. Esto es un tronco. Esto es una rama. Entonces, cae una semilla aquí. Aquí se empieza a desarrollar porque tiene agua de lluvia, etcétera, etcétera. Tiene luz. Y las raíces lo que hacen es agarrar la rama o el tronco o donde esté. Y entonces lo que hace es que esa rama sea como su sustrato. Por eso nos lo venden con corteza, que esto es en concreto corteza de pino, que se puede comprar, al menos aquí en España, no sé en otros países. Así es como la vamos a tener. Y así es como va a recibir luz y ese es el primer cuidado importante a tener en cuenta. Y el truco para que florezcan mucho más, y podéis hacer el experimento teniendo varias orquídeas, es tenerlas lo más pegado a la ventana posible, que reciban la mayor cantidad de luz. No de sol. No de sol, que se queman. Y esto ya en cualquier otra situación, cualquier otra planta, incluso, mira, es que no quiero que se me vuelque, pero aquí se ve que las raíces salen por debajo de la maceta. Sería el momento para trasplantar, pero no, porque estamos todavía en invierno, al menos aquí, hace frío y lo suyo es esperar un poquito a que haga un poquito más de calor para que la planta sufra menos y para tener más probabilidades de éxito. Hay que tener muchísimo cuidado con el riego de esta planta. Como no vemos tierra, nos creemos que esto hay que regarlo constantemente, porque, joder, vemos que regamos y se cae el agua por aquí. Primer grandísimo fallo, porque estas plantas en realidad no necesitan casi nada de riego. Si veis esa humedad, es que no hace falta regarla. Entonces, el primer problema que tenemos con las orquídeas es que, a ver si se enfoca, es que se nos pudren las raíces. En invierno, uno o dos riegos, y en verano sí que puede que se riegue cuatro veces al mes, dependiendo un poco de donde vivas, etcétera, etcétera. Lo mismo pasaría un poco con el abonado. En otros vídeos siempre hemos hablado que, bueno, para que una planta, sobre todo de interior, florezca, lo que tenemos que hacer es abonarla, para que así tenga una floración más importante, porque no tiene acceso a nutrientes que pueda tener en el jardín. Y lo que hacemos es pasarnos con el abono, quemamos las raíces y muere de nuevo. Entonces, como no queremos que muera, hay que seguir un poco la pauta del riego. Es decir, en invierno regar a lo mejor una vez cada dos meses, en primavera una vez al mes, en verano quizá en las épocas de más calor directamente no abonar, pero previo a ese calor intenso, pues lo mismo, una o dos veces al mes y ya está, tampoco muchísimo más. Yo siempre recomiendo que no se utilicen abonos líquidos. En cualquier planta, ¿por qué? Porque tú echas el abono líquido, cae y eso no lo absorbe la planta. O sea, la planta no puede ir corriendo a por el abono y recuperarlo. Lo suyo, y más natural y más sano para la planta, para nosotros, para todo el mundo, es abono orgánico, abono que se suele vender en bolitas. Es de liberación lenta. Entonces, ¿esto qué hace? Que al estar dentro de su maceta, la planta va a ir cogiendo ese abono, se va desprendiendo ese abono poco a poco y lo va a ir cogiendo según necesite. O sea, en los viveros se pone una explosión de abono para que te la vendan bonita. Por eso siempre tienen flores y luego llegas a tu casa y deja de tenerlas y es entre otras por esas cosas. Aprovecho para enseñaros lo bonitas que son estas flores. Mirad, es que hay un montón de colores, pero es que son tremendas. Y en cuanto a la poda, como veis aquí, tiene estas marquitas como de verde más clarito. Aquí tiene una, aquí tiene otra, aquí tiene otra, desde donde salen las ramas. Eso son nudos. Se llaman nudos. He enseñado cómo podar en otro vídeo, que lo tienes aquí otro tipo de plantas y normalmente si podamos antes de un nudo, luego desarrollará más ramas. Lo suyo, y a mí es lo que más sano me parece, es podar desde la base. No sé si se aprecia que sale desde ahí pegado a las hojas y crece todo eso. Lo suyo es podar ahí, teniendo cuidado de no cortar hojas, porque tranquilidad, que volverá a salir una vara entera, incluso dos o tres. Y aquí me tenéis en el baño, porque la manera en que yo riego las orquídeas es como más me gusta regar a las plantas y es la ducha. Mirad, me puedo ver ahí. He podido ir a la cámara. Hago un primer riego, que absorba bien. Espero un poquito, un par de minutos y vuelvo a hacer otro segundo riego, para que toda la zona de abajo, de la maceta, de arriba, de un lado, de otro, se hidrate bien. Después de dos o tres riegos, así espaciados en varios minutos, ya estaría. Vamos a regar, lo vais a ver. Y nada, estas gotitas así quedan como muy bonitas para subir una foto artística a Instagram, que es lo que voy a hacer yo ahora mismo en mi Instagram. O sea, que puedes ir allí para comprobarlo. Y esto es lo que habría que secar, ¿vale? Y ya está. Y esto sería un poco un resumen de cuidados básicos de orquídeas. Es un mundo muy curioso, ¿eh? Hay muchísimas orquídeas. Os animo a que investiguéis y no os compréis solo esta. Yo, bueno, os la he enseñado en este vídeo porque es la más típica. Pero hay muchísimos tipos. Se pueden hacer muchos experimentos distintos. Y es una planta que es mucho más fácil de cuidar de lo que pensáis. Y se os va a dar bien si seguís esos pasos. En el siguiente vídeo seguramente hable sobre cuidados de una planta de invierno que muy seguramente te has comprado. O sea, que estate atento, atenta al siguiente vídeo. Y nada, pues oye, gracias por estar ahí y nos vemos pronto, ¿vale? Un saludo y que tengan muy buen año. Chao. Chao.